Os voy a hablar del caso de una paciente que fue diagnosticada de fibromialgia hace ya 10 años. Ha pasado de tener una fatiga crónica que no la dejaba prácticamente desarrollar su día a día a ahora mismo estar llevando con ciertas limitaciones, pero una vida mucho más activa. Hola, soy Rosa Marín, llevo 25 años en esta profesión y trabajo en el Centro María Luján. Os voy a hablar del caso de una paciente que fue diagnosticada de fibromialgia hace ya 10 años y para la que llegó a nuestro centro porque es usuaria de los tratamientos de estética y al verme trabajando con Nesa y tal, pues me comentó su problema y empezamos a trabajar. A día de hoy lleva ya un año de tratamientos y que es verdad que ha sido muy, ha sido costoso. Viene una vez por semana, en parte porque ella también así lo prefiere. Y bueno, su evolución ha sido importante. El tratamiento que he llevado con ella, pues ha ido un poco en función de cómo ella iba encontrándose. Entonces, pasado el tratamiento de adaptación que les pongo a todos, empecé a trabajar con ella con el programa 6, porque tenía mucho dolor, tenía mucha molestia y demás. Y era uno de los recomendados. O sea, le ponía el programa 3 en principio por su dolor de cervical, todo por coger todo lo que era la parte posterior y luego con el programa 6 para abordar precisamente la fibromialgia. A día de hoy trabajamos con el programa 6 y también le pongo el programa 8 por el tema de la niebla a nivel mental que encuentra, que también se le está mejorando.